Hola, soy Leopoldo Armesto y en esta presentación hablaremos sobre diferentes sensores de rango, es decir, sensores que miden distancias y que son los más usados en los robots móviles. En concreto, en esta presentación explicaré el principio de funcionamiento de tres sensores. Empezaremos con los sensores infrarrojos y analizaremos el principio de funcionamiento basándose en tres conferencias diferentes y después explicaré el principio de funcionamiento de los sensores ultrasonido y veremos el tipo de señal recibida y las dificultades a las que nos enfrentaremos con este tipo de señales para poder generar mapas de precisión. Y por último veremos el principio de funcionamiento de los sensores LIDAR o LRF y veremos también imágenes de ejemplo de las mediciones que obtenemos con este tipo de sensor. Los sensores infrarrojos como el sensor Sharp han sido utilizados por muchos robots pero cada vez están en más desuso porque han surgido nuevas tecnologías con mejores características. En principio de funcionamiento consiste en un LED que emite una luz infrarroja que rebota sobre el objeto y que parte de esa luz es de vuelta en la dirección del sensor que pasa por una lente y el rayo de luz se detecta mediante un fotodetector lineal. La forma de medir la distancia se calcula a partir de la posición en la que se detecta dicho rayo de luz tal que como vemos en los cálculos la distancia es una función inversamente proporcional a la posición detectada lo que hace que la respuesta del sensor sea no lineal. Esto puede corregirse mediante una aproximación de la curva que de forma experimental pues por ejemplo utilizando la librería Sharp IR de Arduino pues establece una expresión que os muestro aquí. En la práctica el sensor puede utilizarse razonablemente bien hasta unos 50-80 centímetros como máximo para medir distancias superiores la variación del voltaje es tan pequeña que hace que sea muy difícil medir distancias y la relación señal-ruido se ve comprometida obteniendo mediciones mucho más ruidosas. Recientemente se han desarrollado un nuevo tipo de sensores basados en un láser infrarrojo que dispone de un emisor del tipo VCSEL de en concreto de 940 nanómetros en el espectro de la luz y un sensor detector basado en un diodo SPAD para poder detectar fotores. El sensor tiene aproximadamente unos 25 grados de apertura angular de detección y puede detectar objetos de hasta unos 2 metros de distancia en la versión VL53L0 pero existen otros modelos que pueden detectar hasta 4 metros. El color afecta a la capacidad del sensor para detectar siendo normalmente los colores oscuros los que ofrecen una peor característica al absorber más energía de luz. También afecta el hecho de usar el sensor en interiores o exteriores ya que la luz solar afecta también a la capacidad de medición del sensor. El sensor dispone de varios modos de funcionamiento en función de si deseamos mayor precisión, distancia o tiempo de respuesta. La forma de calcular la distancia es mediante la técnica de tiempo de vuelo que quiere decir que se mide el tiempo que tarda la luz en rebotar en un objeto y en ser devuelta. En este sentido, para que os hagáis una idea, un centímetro son aproximadamente unos 67 pico segundos de tiempo de vuelo que puede detectarse gracias al sensor SPAD que os he comentado. que es un diodo para detectar fotones en la zona de avalancha del diodo. El sensor TCRT5000 también es un sensor infrarrojo. El sensor es capaz de detectar la cantidad de luz generada a partir de un LED infrarrojo mediante un fotodetector, un fototransistor. El sensor será afectado por la luz solar e incluso también en ocasiones por la luz de la habitación con lo que la señal puede contener ruido en las mediciones y suele necesitar algún tipo de calibración que permita ajustar las mediciones obtenidas a los resultados que esperamos detectar. En robótica se usan mucho como sensores seguilíneas o para detectar bordillos como un sensor antipánico y yo personalmente no lo recomendaría para el uso de detectar distancias aunque podemos encontrar algunos robots que sí que lo hacen y en este caso podemos decir que podríamos llegar a detectar distancias de aproximadamente hasta unos 10 centímetros por tanto estamos hablando de robots muy pequeños para poder utilizar este tipo de sensores para que tenga sentido poder utilizarlos. Los sensores de ultrasonido por otro lado son usados por muchos robots por su precio fundamentalmente son de muy bajo coste y ofrecen una serie de características importantes con respecto a a los infrarrojos como por ejemplo la capacidad de medir mayores distancias. Su principio de funcionamiento se basa en emitir una onda de sonido que se genera a partir de la excitación de una membrana que se hace vibrar, genera esta onda de sonido y esta onda viaja por el aire o por el agua y rebota en los objetos de forma especular y es de vuelta y es capturada, la onda es escuchada por otra membrana que genera un eco y en este caso la distancia también se calcula mediante el tiempo de vuelo en función de la velocidad del sonido que depende del medio de propagación en el que está, ya sea agua o aire. Los ultrasonidos se usan para generar mapas y localizar robots imitando en este caso la capacidad que tienen algunos animales por ejemplo para localizarse mediante sonidos como es el caso por ejemplo de los morciélagos y delfines. Existen configuraciones en las que el sensor tiene una sola membrana y otras en las que tiene dos membranas. La principal diferencia es que si usamos una sola membrana debemos usarla para generar el sonido y para poder escuchar, por lo que debemos esperar un tiempo de bloqueo en el que debemos tratar de bloquear esta membrana para que deje vibrar y esto suele suponer un tiempo mínimo o una distancia mínima en la que el sensor no es capaz de detectar. En la figura de la izquierda podéis observar el aspecto que tienen las vibraciones que tiene la membrana al emitir los sonidos y al recibirlos, con los que generamos la señal de eco. Por su principio de funcionamiento las mediciones del ultrasonido presentan una serie de problemas que debemos de tener en consideración. El primero es la incertidumbre angular, que implica que la membrana puede recibir ecos desde varias direcciones, no siendo una única o un haz o un rayo de luz como anteriormente, habiendo un lóbulo principal e incluso lóbulos secundarios. El áncho y lo del lóbulo principal es por lo general grande, con lo que significa que sabemos que hay un objeto a una cierta distancia, pero no o desconocemos comprensión en su ángulo, con lo que esto suele modelarse como si fuera una especie de cono, normalmente. Otro problema que representa este tipo de sensores son las reflexiones especulares, ya que en teoría la onda refleja de forma especular sobre objetos como por ejemplo en este caso una pared. Si el rebote de la misma no entra dentro del rango de sensibilidad del lóbulo principal, no seremos capaces de escucharlo, a pesar de tener el objeto razonablemente cerca. En la práctica los objetos tienen ciertas imperfecciones y no son completamente planos, con lo que contiene una serie de elementos que puede que nos ayuden a ser detectados, pero es probable que podamos detectar o tener problemas con materiales en los que sean claramente muy uniformes. Por ejemplo, una pata de la mesa también por su forma o por su geometría suele ser difícil detectar con este tipo de sensores, o sea que la onda rebota y rebota en direcciones totalmente opuestas a la que hemos emitido. Por último, otro problema que presenta es la interferencia, lo que significa que el entorno, o que en un entorno en el que tenemos varios sensores que van generando diferentes disparos y ondas, el sensor podría recibir la señal de otro sensor. Si por aquellas coincidencias resulta que el disparo de un sensor coincide con el momento en el que otro está escuchando lo que hay en el entorno, lo que significa que podemos estar midiendo incorrectamente las distancias si no lo hacemos correctamente. Esto ocurre incluso con el propio sensor, si no esperamos el tiempo necesario, si emitimos muchas veces y la onda viaja sobre el entorno y es de vuelta, pero antes de que esté de vuelta volvemos a disparar y escuchamos, pues pensaremos que la distancia es mucho menor de lo que realmente ha sido. Para reducir este efecto lo que debemos hacer es secuenciar debidamente los disparos. Por otro lado, por ejemplo, para reducir la incertidumbre angular lo que podemos utilizar es una serie de técnicas de triangulación de las medidas en las que combinaremos varias medidas y nos permitirán acotar la dirección del objeto detectado. Y también podríamos utilizar modelos probabilísticos que contemplen todos estos fenómenos y asignar probabilidades a las diferentes medidas aparte de las esperadas. Esto ya de estas cosas ya se hablará en otra presentación. En entornos marítimos en los que el objetivo es detectar el fondo marino o mapear un fondo marino, el sensor de ultrasones se utiliza muchísimo. De hecho es uno de los principales sensores. Distinguimos dos tecnologías principalmente en las que en muchas ocasiones se usan incluso de forma complementaria. Por un lado está el sonar de barrido lateral que hace que lo que su nombre indica es mediante dos transductores que apuntan hacia los lados pues se obtiene una imagen amplia a partir del arrastre del sensor que normalmente tiene un aspecto así como de misil y que es tirado a través de una cuerda o cadena y se suele mover a lo largo de una cierta trayectoria. Tiene una zona en la que no se detecta que se conoce como la zona de nadir y la altura de los objetos no se puede detectar directamente y suele inferirse a partir de la sombra que generan los mismos. Por otro lado tenemos el sonar multi-ad que se usa para apuntar a una zona del fondo marino pero no necesariamente a los lados y puede estar por ejemplo delante. Lo que puede ser incorporado por ejemplo en un vehículo autónomo submarino. Dispara varios haces de sonido en diferentes instantes de tiempo y su retorno o la información que se recibe se procesa tanto magnitud, fase como el ángulo de laz para generar una imagen de mucha mayor precisión. No tiene los problemas de la zona de nadir como es el caso del sonar de barrido lateral y se puede usar para detectar objetos verticales o en terrenos irregulares. Por último tenemos el sensor radar que es un sensor láser que permite o que emite perdón una luz pulsada y que tiene un fotodetector también del tipo SPAD de avalancha en el que detecta el retorno de dicho rayo de luz. Se basa de nuevo también en la técnica del tiempo de vuelo para medir la distancia y hay sensores que permiten medir o hacer un barrido de láser en 2D, en un plano o incluso en 3D generando una nube de puntos. Se trata de un sensor que podemos considerar como muy preciso y repetitivo si lo comparamos con los ultrasonidos aunque también pueden verse ligeramente afectados por materiales reflectantes como por ejemplo espejos o cristales. En general el color del objeto no tiene demasiada influencia salvo los materiales muy oscuros. Hay sensores como el sensor láser SIC que usa un espejo giratorio que desvía la luz láser mientras que hay otro tipo de sensores como el RP LIDAR que generan en este caso o que giran el cabezal completamente tanto lo que es el emisor como el receptor mediante una goma para poder realizar el barrido. Como se puede apreciar en este caso la luz láser nos permitirá detectar una serie de puntos del entorno con un cierto barrido angular y una precisión estamos hablando de milímetros o centímetros. Aquí os muestro, según el sensor claro, aquí os muestro un par de imágenes con la nube de puntos que podemos obtener con este tipo de sensores. Como veis se trata de una información de mucha mayor calidad. Bien, pues en esta presentación he explicado el principio y el funcionamiento de diversos sensores de rango usados en robótica móvil. Muchas gracias.